Yo canto amor, porque tú eres amor. Yo canto paz, porque tú eres la paz. Yo canto amor, porque tú eres amor. Yo canto paz, porque tú eres la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor A ti, hijo de hombre, te he constituido sentinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Yo, si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que sea parte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamamos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dando de gracias, que nos salva. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. En tren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creedores a la roca que nos salva. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hermanos, no tengan con quién otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros, se resumen en éste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Amarás a tu hermanos. Amarás a tu魂 cruzado, turffinden options. Te alabamos Señor. Amarás a tu amor. ponaciones de la名字. Amarás a tu madre. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano comete un pecado Ve y amonéstalo a solas Si te escucha habrás salvado a tu hermano Si no te hace caso Hazte acompañar de una o dos personas Para que todo lo que se diga Conste por boca de dos o tres testigos Pero si ni a una si te hace caso Díselo a la comunidad Y si ni a la comunidad les hace caso Apártate de él como de un pagano O de un publicano Yo les aseguro Que todo lo que aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo Yo les aseguro también Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo Para pedir algo Sea lo que fuere Mi Padre Celestial se los concederá Pues donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Palabra del Señor Este domingo Mis hermanas y hermanos Desde el profeta Ezequiel En la primera lectura Se nos invita a esa Corrección fraterna Y vamos más allá En San Pablo A los romanos En la segunda carta La segunda lectura Que escuchamos hoy Y es el amor Es la única deuda Que tenemos Hacia el hermano O la hermana Y lo mismo en el Evangelio Nuestro Señor sigue Con la misma temática En el Evangelio de Mateo Recordándonos Cuán necesario Incluso es fruto del amor La corrección Incluso es una necesidad No somos infalibles Sino como seres humanos Por ser pecadores Somos falibles Fallamos Entonces necesitamos La ayuda del hermano O de la hermana Que me corrija Para crecer Para ser mejor Para ser santo Y esto Lo tenemos también Muy marcado En la vida de la iglesia Esa Corrección que me abre A yo también ser corregido Si yo corrijo A mis hermanos Y hermanas Es que yo también Puedo ser corregido Es muy hermosa La experiencia De San Juan Pablo II Cuando empezó A ser Papa Y se asomó El 16 de octubre De 1978 En el balcón De la Basílica De San Pedro Diciendo A toda la multitud Que estaba Celebrando su elección Como el nuevo Papa Él dijo Una frase final Cuando me equivoque Ustedes Me corregirán Y hoy lo llamamos San Juan Pablo II Entonces Vemos ahí El fruto De esta corrección La corrección Es fruto Del amor Como nos lo dice San Pablo Pero también es Esa necesidad Para ser santos Entonces Ayudémonos Mutuamente Corrigiéndonos Y además Tenemos el sacramento De la confesión En el Evangelio En esas palabras Lo que aten en la tierra Quedará atado También en el cielo Y lo que desaten en la tierra Quedará desatado En el cielo En esa frase Está ese perdón Que el Señor Ha dejado A su iglesia En sus apóstoles En sus sucesores En los presbíteros Entonces Cuando nos acercamos Al sacramento De la confesión Es para esa Corrección De Dios Y la palabra Que me dice El sacerdote Al confesar Mis pecados Es para ayudarme A corregirme Recibo el perdón De Dios Pero aquella palabra Buena Que me da El confesor Me ayuda A corregirme A ser mejor A ser santo Entonces Ayudémonos Unos a otros En la corrección Fraterna Como fruto Del amor De unos Para con otros Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Llamados a ser santos Y fieles Venimos ante Dios Con nuestras oraciones Por los obispos Sacerdotes Y diáconos Para que todos los trabajadores Compartan la buena nueva Con fe Roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración Para que los legisladores Del mundo Aborden su misión Y reconozcan La necesidad De la justicia global Roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración Por todos los que Perdieron a seres amados En la tragedia Del 11 de septiembre Para que se encuentren Para que encuentren Consuelo En la promesa De la vida eterna Roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración Por todos los que Trabajan en circunstancias Peligrosas Para que los gerentes De empresas Mejoren las condiciones Del trabajo Roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración Por todos los trabajadores En la viña del Señor Para que conozcan La alegría Y la plenitud En su llamado Roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración Dios del conocimiento Y de la sabiduría Ofrecemos nuestra alabanza Y oraciones En el nombre de tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Andlamos Amen Más Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mí y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, sire a tus manos este sacrificio, para la paz y la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concede Dios, Señor, fuente de toda devoción sincera y de la paz. Amén. Honrar con estos dones tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos hemos levantado a Jesús. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios, todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo John, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes, y en Cristo que nos hace hermanos, dense unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy un hombre que es límite, pero la palabra de tu vida bastará para ser una hermana. Amén. 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 Lo que haremos, recibimos poques ojos, siendo muchos somos uno, un solo cuerpo y sus miembros. Unidos hoy a Cristo, como miembros de la iglesia, se recuerda el sacrificio, compartido en la mesa. Oremos, concédenos, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo. Aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos con alegría en el nombre del Señor. Vayamos, el corazón grande para amar. Vayamos, el corazón de Queba.